Amigas y amigos, Dios es bendiga, espero estén todos bien, nosotros aquí estamos bien, les damos la bienvenida aquí a nuestra cocina y hoy voy a preparar 5 kilos de carne de puerco que está revuelto, tiene espinazos, pierna y costillas los voy a hacer en birria porque hoy es cumpleaños de mi hermana y con Selena y Yare le vamos a festejar no le dijimos, ella no sabe que le vamos a festejar, nos hicimos como que no le vamos a hacer fiesta nomás yo le regalé un ramito de frotas allá en su casa y va a decir, ahora no sabe nada ella al ratito que ella esté la comida va a ir a traerla a Ocele y le vamos a dar la sorpresa que aquí tenemos la comida la vamos a acompañar con un espagueti, bueno y aquí ya voy a empezar a poner los chiles le voy a moler estos chiles que ya los tengo remojados aquí y le voy a moler estos comistrajos que son, es laurel, este es laurel, orégano, pimienta clavo y pimienta gorda y tantito comino y se los voy a echar bien y una cabeza de ajo, una cabeza de ajo y estos chiles y ahorita que termine de moler el chile le sigo mostrando como lo voy a preparar también le voy a echar un pedazo de cebolla aquí aquí, una cerca, para que esté bien rico y sal, le voy a poner sal al chile, bueno ahorita le seguimos mostrando cuando ella tenga la salsita y lo está echando a la olla, voy a hacer aquí la birria, ah faltó los ojitos de laurel más, extremo le voy a poner abajo una cabeza de ajo, ya se desgranó acá, y esta cebolla, aquí y unas hojas de laurel que ahorita va a traer selena la olla está bien grande porque no tengo una olla chiquita pero dijera mi mamá, como decía mi mamá, mejor grande que sobre espacio y no es chiquita que no quepa así, así es que aquí le voy a poner este, ya ni tengo es laurel ajá, le voy a poner abajo también unas ramitas de laurel para que suelte el sabor y subo para arriba, le voy a poner esto y ya de ahí, de esas hojitas son pulpanes, me llevo acá, acá yo son diferentes sabores, los ojos tienen espalos no, es laurel también aquí le voy a poner agua, para que ahorita que hay chile en la carne no se lave, se le hace el agua arriba no se da lavar ya con eso, porque la carne se da el sabor entonces, aquí de esto le voy a poner esto eso no se pide la carne de ella, ¿verdad? para que no se queme y no más se va a cocer al vapor por eso es carne de puerco al vapor oh vaya, oh va ah, birria pues, nosotros decimos birria birria o barbacoa ajá, y la vamos a cocer aquí afuera en mi perrilla que ya está todo roto porque esta la no lo pide ahí, entonces ya de aquí voy a ir poniéndole la carne así y de ahí la voy a ir poniendo allá ahorita les vamos mostrando, a ver si no se sientan las moscas es que es temporada de morco, ahorita comenzamos pero hay que tener mucho cuidado porque se enferma nombre sé de Dios que salga bien rica que salga bien sabrosita primeramente Dios porque huele bueno huele rico y le estamos haciendo a mi hermana su fiesta y ella ni se las duele, ni se las ventera no sabe que va a hacer comida nada lo más es fiestita para nosotros no más que como les digo es poquita comida o sea es poquito y no tengo una olla más chiquita ya me voy a comprar una como que le quepan unas chiquitas cualquiera va a quedar a nadar entonces no es todavía no y esta carne es de puerco revuelta es espinazo pierna y ¿cómo se llama la otra? cortillita para que salga rico ya de aquí nomás se tapa y ya que hierva y se cueza y ahorita vamos a ir a hacer las salsas y el espagueti y ya ahí está y ahorita que ya que este les mostró y ya enchile la tapita y ya nos mostró y nomás tapó las dientes a ver, a ver cuentas que la carne está como por aquí, ¿no? no, porque aquí está enaro aquí llega el aro de aquí para acá está así son cinco kilos pues es como es bocada pero con eso ayer hizo mucho viento pero mucho viento y me rajó mi nache lo rajó la ventolera es que hizo mucho viento y no llovió nomás hizo la ventolera y ahorita ando aquí jalando las hojas la basura que echó el aire y no más que ventolera ¿te quieres venir conmigo, mi amor? sube la chalpa acá para la tierra un rato chévere Juan, ¿quiere andar detrás de ti? quiere andar detrás de mí, mi niño precioso, pues están bien buenos no, ahorita me había metido unos naches no, yo tres, estaban bien buenos ¿qué? sí, están buenos, están dulces ¿no te comes buenos? no dame la mamá dame la mamá que lo lave para que se lo come ¿qué es eso? nache, dime dime nache, mamá dime nache dice que estaba girando ¿cuándo vas? ¿cuándo vas, mi reinito? es una boboya es una boboya es una bola no, se apunta la basura ya, el otro día viste que tenía un ratón de plata ¿no está ahí? no, me acuerdo no, bueno ¿esto qué planta es esta? esta se llamó esta me la regaló Lucy es un helecho pero ¿qué crees? mira, ya se me estaba secando mira nomás cómo estás sintiendo está ahí en el parañado ¿ah, esta hierbabuena? y este es uno de gano opa, yo pensé que era hierbabuena ¿eh? pensé que era hierbabuena no, eso de gano la hierbabuena es la que está ahí en la cubeta mira, un bote de basura el viento me mató para poder echarme a esta basura sí, sí el otro día cortamos el pasto con la hélite bien cortadito y todo dejamos el coronín sí ah, no sé, mi amor aquí en la tierra ¿sí? sí con su náxida con levit que no se podía comer porque no estaba lavar no se comió respeto ¿verdad, papi? ven ¿qué? ¿qué? ¡bastura! uy, uy ¿qué estabas haciendo ya? ay, te caíste no, no te salgas antes hay otras flores no, no te salgas mira, aquí tengo hartas flores miren, aquí ya estás ¿vieron qué bonito huele? ¿vieron qué bonito huele en esta rosita? bonito, bonito mis flores estas están bien bonitas de color bien rojas es reunión de señorita pero de flor grande ahora que reunión de señorita tía sí, pero grande mentira como le encantan las flores a mí también pero ella tiene medio su jardinera y una más y esta bien bonito color esta es Teresita ¿eh? ajá, se llama Teresita está esta este rosal qué bonito huele amiga está bonita bien bonita y aquí están mis capullitas como huelen de bonita estos rojos también huelen pero muy a penita y allá tengo los papayos que ya tienen para mí mira mi mata de chiritiquín ahorita espérate mira mi mata de chiritiquín hija la va todo pues y aquí tengo un rosal rojo también amarillo es este tiene todo mira está las flores debajo del destino mira fíjate qué bonita mira las papayas del papay ahí está ahí va ahí viene la cumpleaños la cumpleaños la cumpleaños la cumpleaños la cumpleaños la cumpleaños ya no la hicieron no te lo esperaba no te lo esperaba no te lo esperaba no te lo esperaba no calentico ya ya le voy a dar un abrazo córrele 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 no te lo esperaba sí, el mío es una parte de aquí ¿eh? ¿hm? tuyo y mío dile ay, mi chiquito está largoso ¿qué? ¿cuál está? ¿qué? ¿qué es el chiquito? ay, sí mi papi ¿me grabaste ¿qué te quedó? no, pues no no, man así nos quedó ya la barbacola ya vamos a comer y ya vamos a servir aquí ¿te ha hecho una cosita? no, tía yo me servo ahorita ¿te ha hecho una cosita? ¿no? ay, dame entonces ay, ¿cómo sirvió? y acá quedó el espagueti que hice mi tía también ¿qué? ya lo saca ¿qué te quedó? 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 a mí yo la montaña ¿qué te quedó? ¿qué te quedó? no, 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 no le pusieron cuchara a mi madre ahora te le pongo una más hola hola ¿qué? 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 así ¿qué? así ¿qué? se te queda bien pero la boca va por dentro y no para dentro la sopa ¿qué? no, está mal ¿qué? no, más de una ojea para dentro ¿qué? ¿y también ¿qué? Ahora vamos a ir a comer chaco Cael ya quiere que se me abra el regalo Ella no va a morir Le va a ayudar Deja que le abra mamá Dile taran No los van a pasar No esta roja ni se me caiga ¿Quieres hacer? Wow Mira Le vemos el ultimo Le vemos el ultimo Le vemos el ultimo Le vemos el ultimo Trae lo puedes correr Ay no mira que bonito Gracias Negros Negros No Nancy es la única foto que sale a un foto No Dani Inside No la sabe por la televisión No se Abrir 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 Dile para que compartas Compartas Ya lo rompió el tren ¡Un billete! Díazle a tu mamá porque es para ella ¿Y son escuincles y un billete? ¡Ay! ¡Cuántos escuincles para los escuincles! ¿Y tú quieres uno? ¡Dame escuincles! Mira, no le has contado Los mañanitos ya traigan el pastel Todavía no le has contado Trae un cuchillo Y los platos están ahí en la mesa Están en la mesa del cuarto De la bodega Ah, mira, trae el Ramos Para que lo miren El que le dio a Yare Porque el cierre está El Ramos que le regaló su hija Y su nieto Y su yerno El yerno regaló pastel Ah, sí es cierto Paco regaló el pastel El Ramos que le regaló su hija con su nieto Acá está la cumpleañera No, 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 dijimos que nada más como para ti Que nos ibas a repartir a los que estaban aquí Son las mañanitas Son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por cerca de tu canto Se las cantamos así Despierta 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 Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Esta chapa dijo que es su madre Que la muerda Que la muerda Que la muerda Muérdeme. Ya no es empujada. Más muérdeme. Muérdeme. ¡No me da esa más! Muérdeme, los dos juntos. aaaaah ahora tu a él ahora tu no que le ibas a morder dale dale que le muerda 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 a ver a ver muerdele no ya no aaaah 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 ee aaaah al Me da risa que Chep también dice que suma, suma. Ya. Nos van a dar pastel, pastel. Vamos a dar pastel, pastel. Ya terminamos de comer. Gracias a Dios salió buena la comida. Hicimos poquito, pero salió buena. Y este, le dimos la sorpresa a mi hermana. No se la esperaba. Y este, ya comimos el pastel. Y hasta aquí va a quedar este video. Espero y les guste. Les invitamos a que se suscriban al canal. Y les damos las gracias. Les doy las gracias de todo el corazón por ver nuestros videos. Y Dios los bendiga a todos y a todas. Hasta luego. Les doy las gracias. No. Gracias por ver el video.